Se realizó en el Auditorio del Banco de la República la presentación del segundo encuentro de saberes tradicionales organizado por el Instituto Ambientales del Pacífico. El evento que busca salvaguardar al activo más importante que posee la comunidad chocuana, según el director William Klinger-Brahman, contó con la presencia de importantes conferencistas. Bien, este evento lo que hace es, lo que está buscando es proteger, salvaguardar el conocimiento tradicional, tal vez como el activo más importante que tiene la sociedad chocuana, porque el conocimiento tradicional cruza absolutamente todas las actividades de nuestra vida, desde el ámbito cultural, los sistemas productivos, la salud, así que, como lo dije, es el activo más importante de la comunidad chocuana. En este caso, está representando la oportunidad de conocer la relación del conocimiento tradicional con muchos tópicos de la vida cotidiana nuestra, con la investigación científica, con el desarrollo, con los sistemas productivos, con los sistemas de salud, con la agrobiodiversidad, con el conflicto armado. De tal manera que, al conocer esos aportes del conocimiento tradicional a estos ejes temáticos, nosotros podamos valorarlo en su verdadera dimensión y, en consecuencia, protegerlo y garantizar su conservación y mantenimiento en el tiempo. Una de las expositoras del certamen, que cuenta además con la participación de profesionales de distintas universidades, fue Natalia Quiceno, quien señaló la importancia de esta clase de certámenes, que permite acceder y permitir el crecer del acervo de las comunidades afrodescendientes. Yo creo que este tipo de encuentros son fundamentales para que reconozcamos cuáles son las potencialidades del pueblo afrochocuano, de los pueblos indígenas que habitan estos territorios, porque a partir de conocer el potencial que tenemos, podemos pensar posibilidades de desarrollo, de vida, de bienestar, desde las propias lógicas locales. Eso es muy importante. Quiero agradecer al IAP con el que hemos trabajado en diferentes ocasiones, sobre todo produciendo libros y divulgando la información de las investigaciones de ellos y las de nosotros. Y hemos producido libros muy importantes que han tenido una gran acogida entre el público en las diferentes ciudades del país. Hoy estoy aquí con un trabajo de investigación que hemos realizado en Guapi, en la costa caucana, y en el Patía, particularmente en el Tunopatía, sobre la manera que las comunidades afro han hecho frente a la gran violencia y situación de conflicto que han vivido en los últimos años, y cómo los conocimientos tradicionales han sido una estrategia de ellos para sobrevivir en ese contexto tan difícil. Eso es esencialmente lo que vengo a presentar hoy en la ponencia. Además, el director del instituto puntualizó sobre lo que permite el acercamiento con nuestros coterráneos y destacó la participación de varios expositores nacionales y extranjeros. Tenemos universidades colombianas que trabajan el tema, tenemos expositores del exterior, brasileros, y sobre todo tenemos la forma de contar experiencias de investigación que involucran el conocimiento tradicional y que han sido desarrolladas por el instituto y esta es una maravillosa oportunidad para ponerlas en conocimiento del público.